Hoy, Red Estudiantil se encuentra en la vigilia de la Plaza del Grano de San Salvador de Jujuy. Esta noche se va a partir la destinalización del aborto. Que decir aborto duele a legal y que no sea un pecado mortal, que no se quede en tu pueblo dormido, que ya no me engañen más ni jueguen conmigo. Ahora nos encontramos acá en medio de la plaza, en uno de los puestos. Estamos aquí con... Soy. Soy. Soy Flores. ¿Qué está haciendo acá? Es un puesto de las socorras, el Socorro Rosa de Jujuy y el Quebrada, Quebrada y Puna. Y bueno, tenemos acá pañuelos, tenemos las bolsas de la campaña, justo de la infancia de Un Mundo Justo. ¿A qué se debería todo esto que están haciendo aquí? Es por las niñas, digamos, de las niñas de Un Mundo Justo no son madres, digamos. Bueno, tenemos los pañuelos, también tenemos para pintar a la gente, tenemos stickers, también estamos dando barbijos. También están las Ailén Chambi, pero ahora bueno, se fueron, que también son. Y bueno, y acá acompañando a la campaña, digamos, esperando que sea ley. ¿Qué significa para vos el aborto? Es justicia social. Ahora nos encontramos con otro puesto del centro de la Plaza del Irano. ¿Cuál es tu nombre? Andrea, Andrea, de la organización Juanita Moro. ¿De qué se trata esta organización? Bueno, esta es una organización que está en la provincia de Jujuy desde el año 1987. Y es una organización que tiene una larga trayectoria en el activismo por los derechos humanos, fundamentalmente. Y bueno, por supuesto, entendiendo los derechos de las mujeres, las diversidades y niñeces comprendidas dentro de esta perspectiva de los derechos humanos. Básicamente es una organización que trabaja en ese ámbito. ¿Cuántas personas son las que trabajan acá? Mira, en este momento estamos con turnos, nos organizamos de modo tal de poder repartirnos en distintas funciones, porque nosotros como organización formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene su regional acá en la provincia. Entonces, en este momento estamos todas las compañeras distribuidas en grupos o en equipos, que están, por ejemplo, en la parte de logística, ahora que está por comenzar la transmisión, compañeras que están atendiendo, recibiendo a las y las artistas. Entonces, bueno, no puedo precisarte un número exacto porque somos muchas, sí. Son varias personas que se organizan en diferentes ámbitos, digamos. ¿Y qué están haciendo aquí en el puesto hoy? Hoy, básicamente, lo que ustedes vieron recién es como un modo de ponerle esta impronta de alegría a nuestra lucha y a esta jornada histórica. Siempre le damos esta impronta artística, que haya un poquito de pinta caritas. Y bueno, más temprano estuvimos con folletería, con distinta información relacionada a la salud integral, reproductiva y no reproductiva. Y bueno, en caso de que lo requieran, también información sobre lo que es el proyecto, cuáles son nuestros derechos y, básicamente, informar, ¿no? Básicamente, absolutamente todo gratuito. Más temprano estuvimos entregando pañuelos, pañuelos verdes, barbijos. Y también, bueno, estamos muy organizadas con la cuestión de los cuidados por el obvio contexto de la pandemia. Hemos estado distribuyendo alcohol, estamos también con agua para quien se acerque, para quien necesite. Todo absolutamente gratuito, como me preguntabas recién. Cuántas historias que hoy no movilizan nada, cuántas palabras que ayer creían y me quitaban fantasmas. Ay, cuánta gente con hambre, ay, qué gobierno tan ignorante. Ya se hizo de noche y estamos aquí en plena Vigilia Verde. Y nos vamos a quedar hasta que se sepan todos los resultados. Estamos aquí, ¿qué hace Paulito? Son de las 3 de la mañana, 3 y media exactamente de la mañana. Seguimos esperando que se dé la resolución en el Senado, en esta Vigilia Verde. Así que le vamos a estar informando todo lo que pasa en el momento. Al parecer lo voto dan 38 a 33, si no me equivoco, así que parece que va a ser ley. Acá no hay diputados antiderechos, ni diputados asesinos. El problema de salud pública y estructural que existe en nuestro país. La realidad es que esta ley no va a traer esta solución, y todos lo saben. Lamentablemente, el aborto se está convirtiendo en un moderno genocidio. Es un genocidio. Estamos frente a un genocidio. Entonces, no cuenten con mi voto. Lo que deberíamos estar legislando hoy es cómo hacemos viables las dos vidas, no cómo hacemos para eliminar una de ellas. Es impugnable, redondamente, repugnante y perverso que se apete al aborto como método anticonceptivo. Ya está hablando el último senador y estamos al minuto de saber la respuesta. Si será o no será ley. Estamos al minuto de saber la respuesta del senador. Como se puede ver, la locura que se está viviendo atrás mío está a punto de ser legal. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos. ¡Ahora estamos muy emocionados con el equipo de la gente que estuvo toda la noche viviendo! Yuki, Padrito, Esaer. Estuvimos toda la calle que tuvieron los compañeros de él para ayudarte a todo esto. ¡Miren, señores! ¡Miren! 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 ¡Bravo Cristina! Soledad, en el hospital. Muchas gracias a los que nos dieron, a los que nos ayudaron. Acaba de pasar esta noche. Es histórico. Desfruten. Las chicas se lo merecen. Las chicas se lo merecen. Las chicas se lo merecen. Muchas gracias también. Muchas gracias a él. Y volvemos al estudio. Ah, no, no, no es cierto. No, no, no. Así que cerramos la nota y nos vemos en la próxima nota. El resto de ti.